hermanos buenos días feliz día de acción de gracias hermanos ya estamos en ese en ese sentimiento en ese feeling verdad de agradecimiento que no debe de ser solamente durante estos días esta semana sino todo el año porque grandes el señor y sus misericordias son nuevas cada mañana hermanos cada mañana nos vemos bendecidos por la bondad y la gracia de dios y en este día quiero invitarlo a ponerse de pie tómense de las manos y vamos a orar para comenzar nuestro servicio es una bendición es un gozo hermanos el estar aquí juntos alabando al señor y sabemos que también hay hay amigos amigas que ven este servicio o a un pedacito a través de facebook y a ellos les mandamos un abrazo en la distancia muy fuerte hermanos usted ha escogido bien este día venir a la casa del señor estar aquí en los atrios del dios vivo aquí es donde el señor derrama bendición y vida eterna hermano y si usted trae alguna carga si usted tiene alguna necesidad déjele en el señor él es bueno y maravilloso eche sobre él su carga que él tiene cuidado de usted y antes de que usted le pida él ya sabe de qué cosa tiene necesidad pero en este día enfóquese en alabar al señor en darle gracias por sus maravillas y entonces la multiplicación va a pasar entonces el milagro va a suceder hermanos vamos a orar padre y dios nuestro venimos delante de ti en esta mañana con acción de gracias con gozo con alegría bendecimos tu nombre porque tu misericordia es para siempre y por todos los siglos te damos gracias por la vida y te damos gracias señor aún por lo que hemos pedido y no hemos recibido porque sabemos que tú eres un padre grande y maravilloso que das a sus hijos lo que necesitamos señor en esta mañana entramos en tu presencia con acción de gracias con alabanza bendecimos tu nombre tú eres el rey de la gloria tú eres el señor de la iglesia el príncipe de los pastores la vida y la resurrección la puerta tú eres el alfa y el omega y en ti estamos completos a ti señor jesucristo recibe toda nuestra gratitud toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza a ti sea toda la gloria en cristo jesús amén y amén y el pueblo de dios dice amén hermanos y entramos con gratitud delante de su presencia y así mismo hermanos le quiero dejar este momento al hermano ramón para que nos guíe en el tiempo de alabanza gracias hermano ramón hermanos están listos para alabar al señor en esta mañana gloria a dios hermano vamos a hacerlo con gozo y alegría y con todo nuestro corazón amén gloria a dios a ver no hay nadie arriba amén el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí está aquí o muestra está aquí para guiar está aquí está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí o muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí muévete en mí y Dios espíritu de dios muévete en mí muévete en mí el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí One more time El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Oh, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres por ti Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente, hijo de Dios tú eres por ti Tú eres por quien vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y vamos a cantar con la música del cielo Para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Yeah La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible No hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Tú mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Puede tomar su lugar Pueden tomar su lugar Por un momentito hermano Descanse un poquito Sé que se cansaron Por estar alabando al Señor ¿Verdad? ¿Se cansaron hermanos? ¿No se cansaron? ¿Usted cree hermano Que un día de estos Muy cercanos En un servicio Se va a venir aquí enfrente A danzar al Señor? ¿Se anima? Gloria a Dios hermano Mire, si lo siente hágalo Cualquier día de estos hermanos Yo sí me voy a soltar aquí A ver si no me bajan ¿Verdad? Porque sabe que a mí me gusta Danzar No lo hago aquí Porque los miren muy serios Hermanos Pero a mí sí me gusta Me gusta danzar Digo yo Si en el mundo lo hacía ¿Por qué no lo voy a hacer Para el Señor hermano? Y no tenía pena hacerlo allá ¿Verdad? Ya que es tener libertad En el Señor hermano Sabe Somos Dios nos hizo Personas emocionales Podemos Ahorita podemos estar contentos Al rato podemos estar tristes Podemos platicar con alguien Que está pasando una pena Y nos podemos Nos ponemos en tristecer Nos podemos en tristecer Y si de repente Nos encontramos a otra persona Y nos cuenta algo Que le ha vuelto En su corazón Gozo y alegría Nos alegramos con ellos Y así nos hizo Dios hermano Esta semana pasada Pasaron varias cosas Y se siente Se siente hermano Uno como Miembro del Cuerpo de Cristo Y Y que tiene una amistad Con las personas Hermanos Se siente Pueden sentir Esas tristezas Que están pasando Esas alegrías Pero sabe que El Señor nos hizo así hermanos Así nos hizo Es porque así nos quiere Que seamos Con que tengamos libertad Nosotros En expresar Lo que sentimos Y si es para el Señor Hermano Pues hágalo con más libertad Bueno Hay que hacerlo Con más libertad No nomás miro por enfrente Yo también me miro hermano O sea Este Este tiempo Es un tiempo Yo creo que De los más Para mí El Tiempo De Otoño Es uno de los más bonitos Para mí me gusta mucho Lo fresco Lo frío La lluvia Quizás muchas personas No pero a mí me gusta hermano Inclusive le digo He dicho a mi esposa Digo ¿Por qué no No nos movemos para Oregon? O Washington Donde hace frío Pero sabe que hermano Este tiempo Uno puede mirar El cambio afuera Ese cambio que hay En los árboles Que empiezan a cambiar Sus hojas Se empieza Lo verde Empieza A quitarse Se empieza a poner Amarillito Naranja Rojo Oscuro Y cae Y hay un cambio Hay un cambio En el tiempo En la naturaleza Porque así lo quiere Dios Y así somos nosotros Hay un cambio también En cada uno de nosotros Y en esta mañana Yo le quiero pedir Que si usted Tiene una petición Delante del Señor Haga ese cambio Hermano Entréguesela al Señor Vamos a entregársela De verdad se lo digo Hay cosas en nuestras vidas Que tal vez Las tenemos guardadas Para nosotros Porque sentimos Que nosotros Las podemos hacer O porque creemos Que nadie Nos va a entender Nadie Creemos que Si las platicamos Tal vez otra persona Ni se va a interesar Y quizás A veces cuando Platicamos algo Hermano Miramos que hay personas Que de veras No toman mucha atención Pero en esta mañana Hermano Yo le quiero pedir Que si usted Tiene una petición Delante del Señor Se la entregue a Él Entréguesela a Él Hermano Vamos a entregarla a Él En esta mañana Hermano Era así como el Señor Se sentaba Se sentó en el monte De los olivos Y dicen que La multitud Se empezó a sentar Entre las piedras Y el La tierra Y donde hubiera Ahí un bordo En los árboles Y escuchaba hermano Estaban entregando Su tiempo A escuchar al Señor Vamos a entregar En esta mañana Hermano Cualquier necesidad Que usted tenga Entregue esas necesidades Que otras personas Le han contado Y que usted sabe Que necesitan Ese milagro De parte del Señor Esa contestación Por pequeña que sea Hermano O grande Que nosotros Podemos decir Híjole Pues que Dios Lo ayude Pues si hermano Que Dios Lo ayude Pero nosotros Podemos ayudarlo Con nuestras oraciones Intercediendo por ellos Es que hermano Irá Alce su mano Hermano Entreguele Esa necesidad Al Señor No importa Cual sea hermano De verdad se lo digo Si es una necesidad Legal Si es una necesidad Espiritual Si es una necesidad De sanidad Si es una necesidad De restauración De salvación De regresar al Señor Y entregarnos Completamente A él Hermano Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De todo corazón Hermano En esta mañana Vamos a entregárselo Hermano Y vamos a orar Todos juntos Hermano Bendito Padre Celestial Señor Tú eres bueno Y misericordioso Con cada uno De nosotros Señor Dios Porque tú Si eres bueno Padre Santo Porque tú Tomas el tiempo Y nos escuchas Y nos Redargulles Padre Santo Cuando andamos En caminos Torcidos Padre bendito Y nos traes A tu redil Bendito Dios Nos llamas La atención Y nos pides Que te entreguemos Todo a ti Bendito Dios Santo Padre Celestial En esta mañana Venimos a entregarte Todas nuestras cargas En ti Bendito Dios Bendito Padre Mira las peticiones De nuestros hermanos Que han puesto Delante de ti Bendito Dios Yo sé que tú Las conocías De antemano Bendito Dios Y tú sabes Que es lo que Necesitamos hacer Porque eso es Lo que nos conviene Porque solamente Tú bendito Padre Puedes traer Esa contestación Señor Ese milagro Ese problema Resuelto En nuestras vidas Bendito Dios Bendito Padre Celestial Ponemos Estas peticiones Delante de ti En esta mañana Bendito Dios Aquí en tus pies Padre Santo Las dejamos ahí Bendito Dios Y esperamos un toque Tuyo Padre Santo De tu Espíritu Santo Bendito Dios De paz De tranquilidad De seguridad Que tú estás A cargo De todo Bendito Dios Padre Santo Ayúdanos A tener paz En nuestras vidas Y a tener tu paz Padre bendito Que tanto la necesitamos Bendito Padre Bendito Dios Trae sanidad A cada cuerpo Enfermo Bendito Dios Trae restauración Bendito Señor A cada familia Que lo necesita A cada matrimonio Bendito Padre Santísimo Padre Celestial Trae solución A sus problemas legales Padre Santísimo Señor Bendito Padre Bendito Padre Celestial Trae salvación Aquellos Familiares Amigos Bendito Padre Que lo necesitan Padre Santísimo Señor Bendito Padre Celestial Tú solamente tienes palabras De vida eterna Señor Y a ti venimos Padre Santo Palabra de salvación Padre Santo Lo declaramos Padre Trae tu paz Sobre todos estos países Donde hay guerras En estos momentos Padre Santísimo Señor Salva a todos A sus inocentes Padre Santísimo Señor Bendito Padre Trae de tu paz A todos estos lugares Que nos necesitan Y trae de tu paz A nuestras vidas Padre Santo En esta mañana Así te lo pedimos Padre Y así confiamos en ti En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios hermano Denle un aplauso Señor hermano Porque él es bueno Y es misericordioso Con cada uno de nosotros Hermano Y así le voy a pedir Que nos preparemos Para recibir la palabra De la señora En esta mañana Que nuestra pastora Nos la va a traer Amén Muchas gracias hermano Gracias Hermanos pues Antes de entrar Con la palabra Yo quiero dejar Un momento Bueno Bueno primeramente Quiero agradecerles hermanos Por su trabajo Por su cooperación De la cena De Thanksgiving Aquí en Baisele Y también en Tipton Eso no sería posible hermanos Sin su trabajo Y sin su cooperación Muchas gracias hermanos A ver Un aplauso Dense un aplauso A todos Háganse así Bien hecho Bien hecho Gracias hermanos Y pues aquí en Baisele Fuimos 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 Más de 168 188 personas Y en Tipton Hermanos Repartimos Para más De 250 Familias Pues en Tipton Se nos acabó Todo Se nos acabaron Los platos Se acabó Pero bendito sea Dios hermanos Bendito sea Dios Gracias hermanos Gracias por su trabajo Por su generosidad Y quiero dejar un tiempo Hermanos En esta semana Es cierto Siempre pedimos ¿Verdad? Pero esta semana Hay que agradecer Este agradecimiento Bueno Y no nada más Esta semana Todos los días De nuestra vida Siempre Entonces Hermanos Si alguien de ustedes Quiere darle gracias A Dios Por algo Quiere manifestar Públicamente Su agradecimiento Es el tiempo Para hacerlo Hermanos Adelante Hermana Reina Gracias Gracias Yo específicamente Pues muchas Por muchas cosas Primero Por la gracia De Dios Que es El único Que me Me tiene aquí Porque por mí Yo creo que Me hubiera dado Cuello Gracias Jesús Esta Ayer Nos comentaba Mi hijo Que Tenemos a la nieta Pues el nieto Y la nieta De tres meses Que andaba Con su nietecita Aquí Tiene tres Cumplió tres meses El miércoles Y Y haciendo otras cosas Y se le fue Para atrás Y literalmente La alcanzó En el aire De tres meses Se fue atrás Y se cayó La niña Para Pero gracias Pero gracias A Dios Que alcanzó La alcanzó En el aire Y la detuvo Y le dio Gracias a Dios Y le decía Y le compartía A mi nuera Y a él Mi hijo Siempre Siempre Tienen que estar Orando por sus hijos Siempre Porque Dios Les ha dado Estos dos hijos Y tienen una misión Y siempre Va a haber El peligro De que pase algo Pero dice En su palabra Que Dios Acampa Alrededor De nuestros hijos Nos guarda Y los cuida También con Tiaguito Pasó En el aeropuerto Lo estaba Cambiando En donde está La mesita Esa donde Ponen En el aeropuerto Para cambiar A los bebés Y se le cayó A la niña También Dio vuelta Y también Alcanzó A meter la mano Antes de poner La cabecita El niño En el cemento Lo alcanzó A detener Y Yo siempre Les digo Mi hijo A mí La verdad Soy muy Miedosa Y aprehensiva Para cuidar Niños Pero yo En mi corazón Estoy convencida De que esta misión Me la ha dado Dios Estar con ellos Cuidándolos Orando Todos los días En su cabecita En sus piecitos Todos los días En oración Que Dios Me los guarde Que me los cuide Que la misión Que Dios Les ha dado En esta vida Se cumple Y que sean Como esos árboles Plantados A la orilla Del río Que sus hojas Siempre Están verdes Y siempre Van a dar fruto Y sus piecitos Caminen Por la senda Que Dios Les ha trazado Y también A ustedes Hermana Por sus nietos Por sus vecinos Y por todos Y por todos Los niños Del mundo Porque a veces No sabemos Cuando de verdad Nuestra oración Está alcanzando A otro niño Y esta Anoche que me Nos compartía Dije pues Gracias Dios Que me has guardado A mi nieta Y a mis nietos Y que me has dado Esa misión De estar con ellos Cuidándolos Amén Gracias Ah yo quiero Una abuelita Como la hermana Reina Y como el hermano Gilberto Hermanos Alguien más Adelante Hermana Josefina Véngase Hermanos Dios les bendiga Pues yo nuevamente Les quiero dar las gracias Por habernos acompañado Este viernes En la Pues en la celebración Del funeral De nuestra hermana Lupita Y pues Gracias a cada Uno de ustedes Por vernos acompañado Y que pues Gracias nuevamente Y que Dios los bendiga Y pues Que más les puedo decir Un abrazo Para todos Y el Señor Los bendiga No hermana Es nuestro privilegio Como familia En la fe ¿Verdad hermanos? Y además Hermanos Pues nos gozamos Sabiendo Que nuestra hermana Lupita Está en la presencia Del Señor Nos gozamos Acompañando A nuestra familia La hermana Josefina Y el hermano Javier Y nos gozamos En la comida También Que estuvo Deliciosa Qué cosa Pero qué cosa Tan más buena Deliciosa Gracias hermanos Gracias Hermanos ¿Alguien más? Adelante Oh Buenos días hermanos Yo más quiero agradecerle A Dios Porque Me operaron Y todo salió bien Y doy gracias A todos mis hermanos Y hermanas Que me tuvieron En oración Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Señor Ven Ven José Ven Hermano Ramón Hermanos 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 Varones Pásenlo hermanos Si Este Oramos En la distancia ¿Verdad? Pero Qué bendición Que El Señor Nos Nos permite Orar Aquí en persona Por José Es un milagro ¿Verdad? Imagínense Una operación Tan Tan delicada Muy bien hermanos Pues Hermano Orlando Nos dirige en esta oración Les pido hermanos Que me acompañen En esta oración Bendito Dios Y Padre Nuevamente Bendito Dios Venimos Delante de tu trono De gracias Señor Dándote Agradecimiento Señor Por la vida De El hermano José Señor Tú has escuchado Nuestras oraciones De todos tus hijos Señor De tus hijas Y así Bendito Dios Lo ponemos En este tiempo Señor Que tu bendición Señor Sea sobre de él Que tú Sea sanando Señor Esa operación Señor Que tú Sea limpiando Cada órgano De su cuerpo Señor Padre bendito Gracias te doy Por inclinar Tu oído Por escuchar La voz De tus siervos Y lo ponemos Bendito Dios En tus manos Que tú lo guardes Y que muy pronto Bendito Dios Declaramos Que él Va a estar sano Completamente De la cabeza A los pies Señor Fortalécelo Señor Fortalece Su matrimonio Bendice Su hogar Señor Bendícelo Financieramente Padre Te pido Bendito Dios Que tú lo cuides Y lo guardes Y que la presencia De tu Espíritu Santo Señor Sea con él Hoy y siempre Te damos gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Bueno hermanos Ya que estoy aquí Quiero Darle gracias A Dios Porque Pues En este tiempo Que Dios Me trajo A esta iglesia Han pasado Cosas Que nunca Pensaba En mi vida Que Dios Iba a ser Y también Han pasado Cosas tristes De las cuales Hermanos Que conocí Aquí en la fe Que pasé Tiempo con ellos Y se nos han Adelantado Le doy gracias A Dios Por ponerlos En mi vida Y por ayudarme A crecer En la fe A crecer En los caminos Del Señor Y Quiero darle Gracias a Dios Por la vida De mi esposa De mi hermano Noé De su esposa Jessica De mis sobrinos Por la pastora Por cada uno De ustedes Hermanos Por cada uno De sus vidas Porque de verdad Dios conoce Cuál importante Son en mi corazón Y cuál Agradecido Estoy con Dios Diariamente Por Por todas Sus bendiciones Y pues Que más puedo decir Hermanos Gracias Señor Gracias Gracias hermano Qué bonitas Palabras Qué bonito Testimonio Hermanos ¿Alguien más Tiene un motivo De agradecimiento En este día? Yo sé que todos Están agradecidos Verdad hermanos Todos estamos Agradecidos Bueno Muy bien Hermanos Ahora Le voy a pedir A los hermanos Sugiere Si pueden repartir El mensaje De este día Hoy Y sé copias Hermanos Y Precisamente Hace ocho días Tuvimos un mensaje Muy hermoso De parte del Pastor Steve Acerca del agradecimiento Y tal vez Le pueda parecer Un poco raro ¿Verdad? Lo que vamos a ver Hoy En el mensaje Pero Creo que el Espíritu Nos habla Y nos habla De tantas maneras A través de su palabra No sé si Vayan a completar Las hojas Pero Ojalá que sí Este Cuando las tengamos Todas hermanos Empezamos Muy bien Gracias hermanos Gracias Bueno Pues en este día Hermanos Vamos a hablar Acerca De huesos Y de huesos secos Yo no pudiera decir ¿Cómo en Tens? ¿Cómo en esta semana De Tensgiving? Vamos a tomar Un pasaje Como esos En la escritura Pero es que Yo creo hermanos Que Cada uno de nosotros Cuando hemos venido Al Señor Hemos venido Como esos huesos secos Sin carne Ya Polvorientos Polvorientos Pero ahí es donde Está el milagro Del Señor Que aún De huesos secos Dios puede Traer Vida Pero también En el camino Del cristiano Quisiéramos decir Que todo es Miel sobre hojuelas Que todo es Hermoso Pero no hermanos La realidad Es que En el camino Del cristiano Hay pruebas Hay valles Hay montañas Hay valles De oscuridad De sombra De muerte De enfermedad De escasez Pero Aún en esos lugares Donde nosotros Nos sentimos Secos Hay una experiencia Que nosotros Pasamos en nuestro Caminar Así como En las tinieblas También es La sequedad Y En En el antiguo Testamento En Ezequiel 37 1 Al 14 Tenemos una Visión La Biblia Está dividida En dos grandes Partes El nuevo Testamento Y el antiguo Testamento Y En el antiguo Testamento Nosotros tenemos Uno de los Profetas Mayores El profeta Ezequiel Y Ezequiel Era un profeta De visiones Dios le daba Visiones Y una de las Visiones Que Dios Le dio A Ezequiel Fue El ver Un valle Lleno De huesos Secos Imagínense Que nosotros Pudiéramos Ver aquí Desde el Sequoia National Park Y tener Y tener Una vista De todo El valle Central De California Y que ese Valle Central De California Estuviera lleno Solamente De huesos Y esta Visión A Ezequiel Se le fue Dada Hace más De dos Mil Quinientos Años ¿Cuándo Fue Que Dios Le dio Esa Visión? Nosotros Sabemos Que el Pueblo De Dios Tiene Una Historia Muy Larga En el Antiguo Testamento El Pueblo De Dios Verdad Que salió De Egipto Después Se asentaron En la Tierra Prometida Y estaba Ese Reino Unido Con las Doce Tribus Pero Después Hubo Una División Y Surgió El Reino Del Norte El Reino Del Sur Diez Tribus Verdad Quedaron En el Reino Del Norte Dos Tribus Quedaron En el Reino Del Sur Pero Desafortunadamente Dios Había Levantado A su Pueblo Para que Fuera Bendición A las Naciones No Para que Fuera Maldición A ellas No Para que Fuera Muerte No Para que Fuera Destrucción No Para que Fuera Orgullo Sino Para que Fuera Bendición Y Dios Dice Yo Él Escogió A Israel No Porque Fuera La Nación Más Grande Sino Porque Era La Más Pequeña Entonces Vemos Nosotros Que En este Reino Del Sur Y En este Reino Del Norte Siempre Hubo Injusticia Por 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 Parte De De Reyes De Los Jueces De Los Sacerdotes Y Dios Les Dice O Se Arrepienten O Esto Va A Terminar O O sea Ustedes Se Van Ir Cautivos Así Es De Que Ellos No Obedecieron No Fueron No Hicieron Justicia Con El Pobre Con El Oprimido Buscaron Sus Ídolos Buscaron El Ídolo Verdad Del Poder Del Dinero Y Dios Los Dispersió Y Cuando Estaban Ahí En Babilonia Porque Se Los Llevaron A Una Tierra Extraña Fue Cuando Dios Le Da Esta Visión A Ezequiel Hace Más De Dos Mil Quinientos Años Y El Señor Le Hace Una Pregunta Ezequiel Y Le Dice Podrán Vivir Estos Huesos Secos Podrán Tener Vida Nuevamente Estos Huesos Secos Esto Fue Hace 2500 Años Pero Hoy Esa Pregunta Es Es Pregunta Para Ti Podrán Esos Huesos Secos De Una Familia En Crisis Volver A Tener Vida Podrán Esos Huesos Secos De Una Fe Tímida Tibia Sin Compromisos Volver A Vivir Podrán Podrán Es 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 Resplandor De un Día De Tener Gozo Y Fe En el Corazón Para El Servicio De Dios Podrán Esos Huesos Secos De Aquella Familia Destruida Volver A Tener Vida En Diversos Momentos De Nuestra Vida Hoy El Señor Nos Hace Esa Pregunta Podrán Los Huesos Secos De Una Fe Tibia Volver A Tener Vida En Ti Y Fíjense Que Hermoso Hermanos Que A Los Destinatarios Dios No Les Llama Ustedes Rebeldes Ustedes Los Malvados Ustedes Los Desobedientes Aunque Lo Eran Fíjense Cómo Dios Los Llama A Ellos Les Llama Pueblo Mío Pueblo Mío Y Con Esta Con Esta Forma De Llamarlos Primeramente Trabaja Con Ellos En Su En Su Qué Hermanos En Quiénes Son Ellos En Su Imagen Y Saben Que No Hay Más Triste Que Una Persona Que No Sabe Quién Es No Hay Más Triste Que Una Persona Que No Sabe De Quién Viene No Hay Cosa Más Triste Que Una Persona Que Se Pierde A Sí Misma Y No Tiene Identidad En Uno Que Hace Poco Mis Hijos Nos Comentaban Ay Papi Mami Ustedes Hubieran Podido Poner Demandas Quejas ¿Por qué No Lo Hicieron? Y yo Le dije A mi Hijo Mi Hijo Podremos Perder Todo Pero Lo Más Triste En La Vida Es Perderte A Ti Mismo Perderte A Ti Mismo En Enojos En Amarguras En Celos En Contiendas Y le dije Mira Mijo Que En Paz Estamos Nosotros El Proveedor De Todas Las Cosas Es El Señor Entonces Lo Primero Que El Señor Le Dice A Estos Que Estaban Allá Como Huesos secos Dios Los Llama Pueblo Mío O sea Les Dice Cuál Es Su Identidad Y De Igual Manera Queridos Hermanos A Pesar De La Falta De Esperanza Que Tú Tengas En Cada Situación De Tu Vida Tú Siempre Necesitas Oír De Nuevo Que Tú Eres Pueblo De Dios Que Tú Eres Hija De Dios Que Tú Eres Hijo De Dios Miren Fíjense Que Es Lo Que Dice El Señor En Primera De Pedro 2 9 Más Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable ¿Quién Eres Tú? María Petra Josefina Corazón Tú Eres Nación Santa Y Cuando Venga La Voz De La Carne Venga La Voz Del Enemigo Venga Tú Vas A Recordar ¿Quién Soy Yo? ¿Quién Soy Yo? Y Cuando Estés Desanimado Y Cuando Estés En Tristeza Y Cuando Sientas Que No Hay Esperanza Recuerda Quién Eres Y No Le Creas Al Mundo Lo Que Dice De Ti No Le Creas A La Comadre No Le Creas Al Cuñado A La Cuñada La Tía La Suegra No Créele Al Señor Y El Señor Dice Que Tú Eres Un Sacerdote Real Que Tú Eres De Una Nación Santa Que Especial Ahora Aunque Ezequiel Presentó Su Visión Originalmente A toda Esa Gente Que Estaba Ya Exiliada En Babilonia Este Mensaje Es Para La Iglesia En Este Día Y Vamos A Ver Cómo Se Va Desenvolviendo Esto Primeramente Hermanos Vemos El Valle De Los Huesos Secos Después Vemos Los Huesos Secos Que Empiezan A Convertirse En Cuerpos Y Después Vemos Un Viento Entrando En Ese Cuerpo Así Es De Que Aún En La Sequedad Hermanos Para Nosotros Nunca Debemos De Perder La Esperanza Así Es De Que Número Uno El Llamamiento De Ezequiel Y Ezequiel Dice Así La Mano De Jehová Estaba Sobre Mí Que Quiere Decir Esto Hermanos Que La Resurrección De Israel Se Originó Donde Con Dios Romanos Capítulo Número Diez Versículos Catorce Al Quince Dice Cómo Pues Invocarán Aquel En el Que no Han Creído Y Cómo Creerán En Aquel Del Cuán No Han Oído Y Cómo Oirán Si Nadie Les Predican Y Cómo Predicarán Si No Han Sido Enviados Como Está Escrito Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian La Buena Nueva Así Es De Que Primeramente Dios Llama A Ezequiel Para Que Se Pueda Predicar La Palabra De Dios Para Que La Palabra De Dios Se Oída Primeramente Dios Llama A Un Hombre Así Como Usted A Una Mujer Como Usted Y Después El Señor Le Dice Ezequiel Que Confrontara Al Pueblo Con Su Condición Espiritual Y La Situación Parecía Imposible Y Sabe Que Una Cosa Hermanos Los Profetas De Dios Son Llamados Pero También Son Realistas Y Que Tal Vez Tú También Te Sientas Que Estás Como En El Exilio Destituido De Esperanza De Tu Herencia Y De Tu Futuro Cuántos De Nosotros No Hemos Sentido La Nostalgia De Ser Un Pueblo Inmigrante Principalmente Los Que Somos Primera Generación De Inmigrantes Tal Vez Ya Nuestros Hijos Han Crecido Aquí Y No Sientan Esa Misma Nostalgia Pero Nosotros Podemos Sentir Esa Nostalgia ¿Verdad? De Recordar Yo me Acuerdo Que En Una Ocasión Mi Hijo Empezó A llover Aquí Y Luego Estaba Pegado En La Ventana Así Pegado Pegado Y Le Había Abierto La Ventana Con Con El Screen Y Hacía Y Estaba Chiquito Tenía Cuatro Años Y Le Dije Mijo ¿Qué Estás Haciendo? Y Me Dijo Mamá Ven Ponte Aquí Huele Y Le Digo ¿A qué Huele Mijo? Dice Huele Como A México Cuando Llueve Y Hay Tierra Mojada Cuatro Años Y Tenía La Nostalgia En Su Corazón De Su País Cuántos De Nosotros En Veces Nos Nos Sentimos Así Que Las Oportunidades Están Yendo Que Los Sueños Que Teníamos Tal Vez Nunca Se Van A Realizar Pero El Señor Siempre Quiere Que Tú Te Confrontes Con La Realidad De Tu Vida Porque Si No Nos Confrontamos Con La Realidad De Nuestra Vida Nunca Va A Haber Una Transformación Pero Cuando Somos Confrontados Con Nuestra Condición Espiritual Ahí Es Cuando Empieza El Milagro Ahora Dios Confronta Ezequiel Y Ezequiel Confronta Al Pueblo Pero Esto No Se Queda Así Dios Estimula La Fe De Su Pueblo Y La Fe De Ezequiel Ningún Profeta Puede Soplar Aliento De Vida Espiritual Dentro De Ese Valle De Huesos Secos No Hay Nada Que Tú Puedas Hacer Para Traer Vida No Hay Nada Que Tú Puedas Hacer Para Traer Gozo No Hay Nada Que Tú Puedas Hacer Para Cambiar Al Hijo Al Esposo A La Suegra La Cuñada La Iglesia El Único Que Puede Soplar Aliento De Vida Es El Señor Es El Señor Y Cuando Nosotros No Rendimos Y Decimos Sí Señor No Es Mi Control No Es Lo Que Yo Diga No Son Mis Sermones No Son Mis Regaños No Es Mi Actitud No Es Eres Tú Señor Y Nos Rindamos Entonces El Señor Empieza A Soplar Ese Aliento De Vida Solamente Dios Puede Soplar Vida En Los Huesos Secos Y Cuando Dios Le Dice Ezequiel Ezequiel Podrán Vivir Otra Vez Estos Huesos Secos El Señor Le Estaba Involucrando Ezequiel Estaba Diciendo Separte De Este Milagro Y En Este Día El Señor Te Dice A Ti Podrán Volver A Vivir Estos Huesos Secos Porque Tú Eres Importante En La Obra De Dios Porque Tú Eres Llamado En La Obra De Dios Así Como Lo Fue Ezequiel Y El Avivamiento Hermano Siempre Comienza Hermanos Con Un Profeta Que Es Llamado Que Confronta La Realidad Realmente De Su Vida Y Que Cree Que Nada Es Imposible Para Dios Los Verdaderos Profetas Son Tanto Realistas Como Optimistas Tanto Son Realistas No Niegan La Realidad No Dicen Todo Va Estar Bien Pues A ver Que Dios Quiere Pues A ver Que Dios Dice Y Cierran Los Ojos Y Como Las Avestruces Meten La Cabeza Ahí En La Tierra No El Profeta De Dios Dice Si Necesito De Dios Si Estoy Seco Si Estoy En Tinieblas Si Me He perdido Si Tengo Tentaciones Si Tengo Deseos Que No Me Permiten Que Dios Sople Ese Espíritu De Dios En Estos Huesos Secos De Mi Vida Ya Estando Yo En Este Punto De Mi Vida Que Debería De Estar Completamente Entregado Al Señor He Venido A Ser Como Un Hueso Seco Y Todavía Estoy Con Las Cosas Del Pasado Y Todavía Con Los Mismos Comportamientos Y Todavía Con Las Mismas Dudas Y Todavía Con Los Mismos Resentimientos El Profeta De Dios Reconoce La Realidad Y Dice Si Necesito Necesito Dios Necesito Es Aliento De Vida Para Que Sea Transformado Así Es De Que El Profeta En Veces Oigo Cosas Que Son Tan Tontas Como Cuando Dice Desecha Tu Pasado Entierra Tu Pasado No Te Vuelvas A Acordar Nunca Más De Tu Pasado Dios No Borra Nuestro Pasado Dios Perdona Los Pecados De Nuestro Pasado Pero Esos Errores Ese Abuso Eso Que Vivimos En El Pasado Lo Traemos Y Lo Integramos A Una Nueva Vida Y Lo Que Vivimos Nos Va A Servir Para Ahora Estar Capacitados Para Servir En Otra Dimensión Al Señor Para Tener Misericordia De Los Que Sufren Para Ser Firme En Medio De La Prueba Dios No Desecha Tu Pasado Dios No Quema Tu Pasado Dios Redime Tu Pasado Para Que Ahora Tú Puedas Decir En Fe Aunque Estaba Muerto En Delitos Y Pecado Cristo Tuvo Compasión De Mi Entonces Habrá Esperanza Para Esos Huesos Secos Y Ahora Pudiéramos Preguntarnos Hermano ¿Quién Es un Profeta O Un Profeta Son Aquellos Que Predican Son Aquellos Que Salen Y Que Tumban Gente Son Aquellos Que Predicen El Futuro Pon La Mano Así Querido Hermano Así Póngala Así Y Diga Yo Soy Un Profeta Del Señor ¿Quién Es Profeta Del Señor Usted Usted Ay No Que El Profeta Que Sale En YouTube Ay Que El Profeta Que Sale En Facebook Ay Que El Profeta Que Sale En La Televisión Ay Que El Profeta Que Sale Diga Yo Soy Profeta ¿Qué quiere decir Profeta? Profeta En Hebreo La palabra En Hebreo Es Nadim Y Quiere Decir Alguien Que Habla La Palabra De Dios Alguien Que Habla La Voluntad De Dios Así Es De Que Hermanos El Avivamiento Siempre ¿Dónde Va A Comenzar? En La Iglesia Va A Comenzar Con El Pastor Va Comenzar En YouTube Va Comenzar En Con Un Gran Profeta Y En La Televisión El Avivamiento Va Comenzar Con Usted Diga ¿Dónde Va A Comenzar El Avivamiento En Su Casa Cuando Vaya Un Ungido Llore Por Usted Y Le Declare Dijo Se Hace Tan Absurdo Ya Viene El Señor Las Siete Las Trompetas El Monstruo Estamos Tan Así De Que Ya Viene Vean Las Señales Y Ya No Va Haber Ni Ni Leche Ni Huevo Ahorita Empiecen Vayan A la Cosco Y Agarren Todo El Papel De Baño Porque Ya Viene La Bestia Y Ya No Vamos A Poder Comprar Y Vean La Bestia Ay El COVID El Chip Tanta Cosa Absurda Absurda El Señor Ya Vino Desde Que Él Irrumpió En la Historia De La Humanidad Estamos En Los Últimos Días Ya Va A Venir Si Ay La Bestia La Bestia Anda Ya Por Ucrania La Bestia Tantas Cosas Absurdas Y Usted En Su Casa Viendo Mensajes Y Mensajes Y No Puede Ni Salir A La Esquina Y Decirle A La Gente Que Dios Le Ama Ah Ya Va Venir La Ya Estamos Más Ocupados Y Más Temorosos De Que Va Venir La Bestia Cuando La Bestia La Tenemos Allí En La Casa La Mejor Hermanos Hermanos O Dentro De Nosotros Vivamos El Evangelio Hoy Y Que Bestia Cuídense Cuando Venga La Marca Verdad Y Que Les Pongan La Vacuna Del COVID Porque Les Van A Poner Un Chip Y Ahí Tenemos Como Cuánta Gente Se Murió Hermanos Por La Ignorancia De No Ponerse Una Vacuna Hermanos Dijeron Al Señor ¿Cómo Podemos Resumir El Evangelio Hoy El Señor Dijo Hagan Esto Hagan Aquello Hagan Y Estén En la Apocalipsis En las Profecías Dijo El Señor Ama El Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Todas Tus Fuerzas ¿Qué Estaba Haciendo Jesús El Shema ¿Verdad? O sea Esa Ama El Señor Hoy Israel El Señor Uno Es Ama El Señor Con Todo Tu Corazón Y A Tu Prójimo Como Tú Mismo Andamos Tan Preocupados Por La Marca De La Bestia Y Vemos Alguien En Necesidad Y No Somos Ni Para Darle Un Taco ¿Cómo Va a Ser Eso Hermanos ¿Cómo 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 Va a Hacer Eso Pero En La Iglesia Metodista De Visalia De Tipton De Por A No Hermanos Somos Profetas Profetas ¿Por qué? Porque andamos Prediciendo El futuro Y Ay A A A A Vas A Sacar La Lotería Hermano Como Una Vez Un Profeta Fue Y Le Dijo A Una Hermana Una Profeta Le Dijo Una Hermana Hermana Te Profetizo Que Dios Te Va A Prosperar Y Esa Bolsa Que Traes De Tres Mil Quinientos Dólares Luigi Butón Dice El Señor Que Se La Debes De Dar A La Profeta Del Señor Como Ven Hermanos Profetas Evangelistas Y Todo Que Nomás Quieren Sacarle El Dinero A La Gente Oh Hermanos Que Están Más Preocupados Por La Bestia Y Lo Dicen Todas Las Teorías De Conspiración Yo Ya No Voy A La Iglesia Porque Mirieron En La Iglesia Mirieron En La Iglesia Y Está En El Mundo Y En El Mundo Cada Rato Lo Azotan Y Al Mundo No Lo Deja ¿Cómo Va Estar Eso Hermanos Tendrá Eso Sentido Entonces Siempre El Avivamiento Empieza Con El Profeta Y ¿Quién Es El Profeta? Usted Es El Profeta Así Es De Que En Medio De Todos Estos Huesos Secos El El Señor Le Dice Al Profeta Que Predique La Palabra De Dios Y Que Cuando Él Declara La Palabra De Dios Los Huesos Secos Van A Vivir Y Dice He Aquí Yo Hago Entrar Espíritu El Aliento En Ustedes Y Vivirán El Mensaje De Dios Es El Que Nos Da Vida Hermanos Es La Palabra De Dios La Que Nos Trae Vida El Señor Bendijo A Su Creación Y Fue Creada La Vida En Toda La Tierra Cristo Hermanos Es La Resurrección Y La Vida Y El Que Oye Su Palabra Y Cree Al Que Lo Envio Tiene Vida Eterna Y Pasa De Muerte A Vida El Señor Dijo De Cierto De Cierto Te Digo El Que Oye Mi Palabra Y Cree Al Que Me Envio Tiene Vida Eterna Y No Vendrá Condenación Mas Ha Pasado De Muerte A Vida Si La Muerte La Última Palabra Entonces La Muerte Es Dios Pero Cristo Venció A La Muerte Sorbió A La Muerte Isaías 40 27 Dice Pero Los Que Esperan A Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como Las Águilas Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Se Fatigarán Ahora Seguimos Viendo Hermanos Que Viene El Viento Y Da Vida A Los Muertos O sea El Espíritu De Dios El Viento Lo Que En El Antiguo Testamento Hermanos Se Conocía Como La Rúa De Dios Que Se Movía Sobre La Faz De Las Aguas Y El Señor Le Dice Ezequiel Profetiza Sobre Esos Huesos Y Yo Hago Entrar Espíritu En Vosotros Y Viviréis Dios Trae Avivamiento Por Medio De Su Palabra Como Por Medio Del Espíritu Santo Recuerde Dios Trae Vida A Los Huesos Por Medio De Su Palabra Y Por Medio Del Espíritu Los Grandes Avivamientos Hermanos En la Historia De La Iglesia No Han Sucedido Por El Ruido Por Los Grandes Planes Financieros O De Una Iglesia Por La Moda Por Los Medios Sociales Porque Hermanos Que Es El Avivamiento Que Es El Avivamiento El Avivamiento Es Mucho Ruido Y Pocas Nueces El Avivamiento Es Ver A Las Almas Arrepentidas Que Se Vuelven Al Señor Eso Es El Arrepentimiento Verdadero Y Todo Movimiento De Avivamiento En la Historia De la Iglesia Ha Sucedido Porque Porque Pueblo De Dios Vuelve A La Palabra Vuelve A La Palabra Y Por El Espíritu Del Señor Es Lo Que Trae Avivamiento Y Es Lo Único Que Traerá Avivamiento A Nuestras Vidas Y A La Iglesia Hermanos Vemos En Este Día Hermanos Esta Sociedad Tan Rica De Tantas Cosas Y Tan Carente Y Tan Pobre De Lo Que Realmente Vale Dice Que Nunca Estaba Oyendo A Uno De Los Educadores El Se Peída Robinson Más Elocuentes En Nuestra Sociedad Y Dice Nunca Hemos Tenido Tantas Cosas Y Hemos Estado Tan Conectados Digitalmente Para Fíjense Este Educador Este Científico Dice Pero Tan Pobres Espiritualmente Tan Pobres Hermanos La Riqueza No Es Conectarnos Al Youtube Al Facebook Al Instagram A Tantas Cosas Y Oír Tantos Mensajes Tantas Predicaciones Tantas Enseñanzas Tantos Estudios La Riqueza Es Conectarnos A La Vida La Riqueza Es Conectarnos A La Sencillez De La Palabra Y Vivirla Eso Es Prosperidad Y Dice No 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 dudamos En predecir Hacia Donde Vamos Porque Ya Vemos Los frutos De lo Que Tenemos Ahorita Y De nuestra Supuesta Prosperidad Dice Y Aunque El porcentaje De vida Se ha aumentado De 75 años 80 85 Y tengamos Más Esperanza De vida Pero Una Vida Sin Propósito Seca Y Vacía Dice Porque La Enfermedad De nuestro Tiempo Y que Se va A ir Recrudeciendo Más Y Más Y Más Por Nuestra Falta Con Conexión Y Nuestra Falta De Espiritualidad Dice La Depresión Y La Ansiedad Dice Y Los Más Propensos Dice Ahorita Nosotros Somos Una generación ¿Verdad? Por ejemplo Nosotros Los Viejecillos Ahorita ¿Verdad? Los que Andamos Chochando Pues No Crecimos ¿Verdad? Con El Iphone Con Las Redes Sociales Pero Hay De aquellos Niños Y Jóvenes Que Están Creciendo Así Y Luego Dicen Los Estudios Que Aún Más 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 Pega Más Fuerte En La Mujer Que En Los Varones Que Pega También Entonces En Medio De Esta Sociedad Tan Rica Y Tan Pobre No Necesitaremos Ese Soplo Del Espíritu Para Que Traiga Vida Estos Huesos Secos Si Lo Necesitamos Hermanos ¿Cuántos De Ustedes Han Tenido Una Piedra En Sus Manos Allá Hay una Gran Piedra Que No Pude Cargar Pero Aquí Tengo Una Piedra ¿Verdad? Aquí Está Una Piedra La Persona Distraída Tropieza Con Esta Piedra El Que Trae Amargura Violencia En Su Corazón Usa Esta Misma Piedra Como Proyectil Y Como Arma Contra Otros Cuando No Sabe Que Que No Es Lo Que Ven Otros Sino Es Lo Que Está Dentro De Él Usa Esta Piedra Como Un Arma Para Dañar Como Un Proyectil Pero Viene Un Emprendedor Y De la Misma Piedra Y Dice Con Esta Piedra Voy a Construir Algo Y Nuevamente Está Ahí La Piedra Y Viene Un Campesino Y Agarra La Piedra Y La Usa Como Su Asiento Después De Un Día De Mucho Trabajo Y Queda Ahí Esta Piedra La Misma Piedra Y Vienen Niños Niños Y No Digo En Edad Niños En Espíritu Y Ven La Piedra Y ¿Qué Hacen Con La Piedra? La Usan Como Un Juguete Y Ahí Esa Misma Piedra Exactamente Esa Misma Piedra Viene Y La Agarró David En El Antiguo Testamento Y Con Ella Mató A Goliat Y Queda Exactamente Esa Misma Piedra Y Viene Uno De Los Artistas Más Más Grandes ¿Verdad? Del Renacimiento Y De La Historia Del Hombre Miguel Ángel Y Toma La Misma Piedra Y Hace De Ella Una De Las Esculturas Más Hermosas Y Más Bellas En Todos Estos Casos Hermanos La Diferencia No Estuvo En La Piedra La Piedra Es La Misma La Diferencia Estuvo O En La Persona Que Tomó La Piedra Saben Qué Queridos Hermanos No Existe Piedra En Tu Camino Que No Puedas Aprovechar Para Tu Felicidad Nosotros Creamos Nuestra Propia Realidad Según De Lo Que Somos Y Cuando Somos Huesos Secos Vemos Todo Seco Y Todo Mal Pero Cuando Te das Cuenta De Quién Eres Te Confrontas Con Tu Realidad Y Después Vas A La Palabra De Dios Y Dejas Que El Espíritu Del Señor Sople Ese Aliento De Vida Te Vas A Dar Cuenta Que Para Dios No Hay Imposibles No Hay Imposibles Y Que Así Como Estaban Esos Huesos Secos Empezaron A Juntar Y Después Empezaron A Salir Tendones Músculos Piel Y Cuando Estaban Ahí El Señor Sopló Ese Aliento De Vida Que En Medio De Toda Esta Abundancia Hermanos De Thanksgiving Que Vivimos En Este País En Medio De Toda Esa Prosperidad Pero De Toda Esa Sequedad Y Huesos Vacíos Seamos Llenos Del Espíritu Del Señor Y Así Va A Ser Hermanos Así Va A Ser El Señor Nos Está Hablando Que Somos Débiles Que Somos Pocos Que Somos Incapaces Bendito Sea Dios Que Nos Hemos Dado Cuenta De Eso Bendito Sea Dios Que Somos Un Puñado Porque El Señor Gana La Batalla No Con Los Muchos Sino Con Los Pocos Hermanos Porque No Es Por Espada Sino Por El Poder De Su Santo Espíritu Amén Vamos Orar Hermanos Padre Y Dios Nuestro Venimos Delante De Ti Y Reconocemos Espíritu De Dios Que Hemos Estados Secos Como Esos Huesos Y En Este Día Pedimos Que Sople Aliento De Vida En Nosotros En Nuestros Hogares Señor En Nuestras Vidas Matrimonios Hijos Comunidad Iglesia Señor Necesitamos Tu Palabra Necesitamos Tu Espíritu Santo Señor Que Venga Y Traiga Vida Señor Confiamos Y En Este Día No Te Pedimos Sino Te Agradecemos Por Las Obras Grandes Y Maravillosas Que Tú Vas A Hacer En Nosotros Porque Tú Eres La Resurrección Y La Vida Y El Que Cree En Ti Aunque Pase A Muerte Vida Amén Y Amén Gracias A Dios Hermanos Gracias Al Señor Gracias Al Señor Pues Hermanos Con ese Mismo Gozo Les Invito A que Pasemos Ahora Al Tiempo De Ofrendas Pase Hermanos Pase Primeramente Aquí Y Traiga Su Don De Agradecimiento Delante Del Señor Muy Bien Vamos A Ponernos En Pie Y Después De Depositar Nuestros Demos Y Nuestras Ofrendas Le pido A la Hermana Reina Que Nos Guíe En Una Oración Para Bendecir Nuestros Nuestros Dones Nuestros Regalos Que Traemos Delante Del Señor Nuestro Gracias. Gracias, bendito Padre, Señor y Dios nuestro. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por el amor, por tu misericordia y porque tú siempre, Señor, siempre tu santo espíritu está en nosotros, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que nuestra fe siempre esté en ti, Señor. Y te damos gracias por las ofrendas que mis hermanos, tus hijos, con confianza y humildad aquí han depositado, Señor. Y te pedimos, bendito Padre, que por tu medio de tu santo espíritu, Señor, siempre, siempre busquemos primero el reino de los cielos, que busquemos a ti, Señor. Y cuando estamos llenos de ti, nada nos hace falta en nuestra vida, porque tú eres nuestro proveedor y tú eres, Señor, el que nos das, nos hace a todos, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, por tus hijos, Señor, y cualquier necesidad de trabajo, de necesidad monetaria, Señor, que tú cubras, Señor. Y que sepamos, no con nuestra mente, sino con el corazón, con el espíritu de Dios, que eres tú el que nos has dado todo lo que necesitamos y no lo que nosotros queremos, Señor. Gracias, gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Hermanos, pues este día no estaría completo, yo quiero que tomemos un momento y salga de su lugar, hermanos. Y salude a su hermano, dele la paz del Señor y dígale feliz, feliz año de acción de gracias, que no sea un día, sino que sea todo el año. Salude a su hermano, dígale, me guarda recalentado. Gracias. 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 Qué bonito, ok, hermanos. Muy bien, muy bien Siéntense un segundo hermanos Tengo unos avisillos para ustedes El primero Yo creo que no sé cuántas décadas o generaciones Pero este menú de Thanksgiving se va a transformar ¿Verdad? O sea, lo tradicional, pues que el pavo Sí, sí, todo eso, ¿verdad? Hermano, yo creo en 50 años va a ser tamales Al menos aquí en el valle, ¿verdad? Pozole, taquiza, ¿verdad? Porque ya ahorita muchas familias latinas, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y qué van a hacer? Pues a mí no me gusta el pavo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer tamales A mí no Pavo el birra, sí, el pavo en birria Va a hacer, sí, sí El pavo hecho en birria Qué sé yo, ¿verdad? En discada Algo le vamos a inventar Pero le estamos poniendo ese sabor, ¿verdad? Pues a mí aquí los pavos Me hacen que tienen un sabor muy fuerte Así es de que yo me compro mi pavito ahumado Delicioso Delicioso En México es tan común el pavo ahumado, ¿verdad? Y aquí es tan difícil encontrarlo Y si lo hay a uno, carísimo Pero Dios Siempre lo hallo barato Ando buscando Y ya tengo mi pavo ahumado Delicioso, hermanos Bueno Otro aviso Si alguien hace tamales Me trae un tamal el domingo ¿Qué, hermano? Muy bien, hermanos Un aviso bien importante Hermanos Nuestras hermanas La hermana María Y la hermana Lorena Han trabajado incansablemente Todo el día estuvieron aquí Luego aquí estuvieron Pues bien tempranito Y hermanos Hoy tenemos una venta Para bendecir a nuestra iglesia Y hay un pollo No sé cómo decirle Pollo en barbacoa Pollo en birria Pollo, pero Una cosa que no tiene nombre Hermanos Usted puede sentir Los olores de la cocina Hermanos Yo le Yo le Le Encomiendo Le animo A que apoyemos Esta venta Mire Nosotros vamos El otro día Andábamos trabajando Marcelita y yo Pues se me hizo tarde El gemija Pues te voy a comprar algo Y que le voy a comprar Una hamburguesa Y casi me voy para atrás Hermanos Una hamburguesa Seca Hermanos Trece dólares Así Pero dígame Que Que trae usted Del traco Bel De la hamburguesa De la pizza seca Hermano Nomás está comiendo Nomás estamos comiendo Para Decimos No Yo desde que llegué aquí Las hormonas De la comida Pues yo creo que sí Hermano Hormonas Grasa Azúcar Lo que sea Lo que prepararon Aquí en la iglesia Es natural Hermano Natural El pollito Con sus almendras Su papita Su adobo Unos frijolitos Deliciosos El arroz La salsita verde Hermanos Cien veces Entonces vamos Hermanos Y vamos Que al McDonald's Que al Taco Bell Que al restaurante Porque no apoyar a nuestra iglesia Hermanos De esa manera Yo les invito a que vayamos Y Y llevemos hoy nuestra comidita De aquí Y pues Les esperamos Hermanos Este miércoles No hay No hay programa En la iglesia Pero recuerden Dentro de ocho días Aquí estamos nuevamente En su casa La iglesia Metodista De Baicelia Vamos a ponernos de pie Tómense de las manos Y le voy a pedir Al hermano Orlando Que nos despida Con una bendición Y recuerden Hermanos Que hay Aparte de la venta Hay galletitas En la iglesia Bueno hermanos Pues Bien tomados de la mano Y vamos a Pedir la bendición Del Señor Bendito Dios Y Padre Nuevamente Bendito Dios Te doy gracias Señor Por la vida De cada uno de mis hermanos De la pastora corazón Señor Por esa palabra Que trajiste A nuestros corazones Señor Y que lo pongamos En práctica Bendito Dios En nuestras vidas Diarias Señor Te pido por cada familia Por cada hermano Hermana Señor Que están aquí presentes Bendito Dios Que tu bendición Señor Sea con cada uno de ellos Que tu los cuides Que los guardes En esta semana Que todos los lleves Con bien Señor Que a todos Bendito Dios Bendiga sus hogares Sus familias Sus descendencias Señor Gracias te doy bendito Dios Por esa lluvia de bendiciones Que has dado A nuestras vidas Señor Te pido también Por el afligido Señor Por el que está pasando Una situación difícil Bendito Dios Que tu unjas Su corazón Que tu bendiga su vida Señor Que le des fortaleza Padre Y así también Padre Santísimo Por los hermanos O hermanas Que no pudieron venir hoy Señor Sé tu con ellos Padre En esta semana Bendito Dios Te damos gracias Padre En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Estamos despedidos Hermanos